Déjenme decirle, mire, vamos a dar lectura rápido a un oficio que nos diera un favor de traernos. Este es de Manos de Gracia, bueno, pues es una iglesia, este, el ministerio, es un ministerio, dice Manos de Gracia. Hace usted y su reconocido canal una cordial invitación a su evento de donación de zapatos nuevos y calcetas que se entregarán a niños de escasos recursos este 25 de diciembre del presente año. La meta para este año es entregar 200 pares de zapatos nuevos y de buena calidad con sus respectivas calcetas. Y que estos niños reciban un regalo en esta temporada de Navidad. Se regalarán a niños, ascozce usted muy bien, de entre 2 y 10 años de edad. El evento tendrá lugar el 25 de diciembre del presente año en las instalaciones de la iglesia Ríos de Edén, ubicada en Paso del Norte, número 7, a un costado de la entrada a la Colonia Mártires. Bueno, pues aquí me dejaron, por lo pronto, cuatro boletos, cuatro cupones, que son válidos para un par de zapatos y calcetines nuevos de niños entre 2 y 10 años. Si usted tiene, pero realmente que, fundamente, esta necesidad de zapatos para los chiquitines, que realmente sea una persona que los necesite, no, no, si realmente no tiene la necesidad, de la oportunidad a que otra gente que no tiene la posibilidad de comprar zapatos nuevos y calcetas a sus niños pueda, pues, ser beneficiado con este par de zapatos. Son cuatro para las primeras cuatro llamadas que entren a partir de este momento. Vamos a una breve pausa comercial y regreso con más información. Si te zapatos tiene cable para llamarle por teléfono, mejor regalarlos en las comunidades que los necesiten realmente, que mejor canjearlos y regalarlos a la gente que realmente lo necesite. Bueno, yo lo que le digo es que estos son de una iglesia que está aquí aportando para la ciudadanía. Le digo que realmente, mire, aquí vamos a ser realistas, hay gente que tiene telecable, pero bueno, hay gente que puede utilizarlo, no porque tengan telecable, son ricos. Y a lo que me refiero con esto es que si usted tiene telecable y tiene algún primo, amigo, hermana, tía, sobrina, familiar, amigo, que vea que sus hijos necesitan zapatos, pues hágaselo saber y con muchísimo gusto aquí se estará haciendo el enlace. Miren, es importante que sepamos valorar la ayuda, que no desvirtuemos, mire, finalmente tiene razón y tiene sentido lo que usted me dice aquí, pero la situación aquí es que si se está dando la oportunidad, si a través de esta televisora hay el acceso para que niños que realmente lo necesitan tengan zapatitos nuevos en esta temporada, más vale, mejor abstenernos de estas opiniones, señora Lupita. Yo le agradezco enormemente y le respeto su manera de pensar, pero bueno, aquí la situación, yo lo dije claramente, si realmente lo necesitan, aquí está. Es participar en los boletos para los zapatos. Ya vio, doña Lupita, ya aquí está una persona del carrizo que quiere participar. No es una situación sencilla, a mí no me corresponde ver si sí los necesitan o no. Las personas que se los estarán regalando serán quienes vean si realmente tienen la necesidad o no.